¿Qué es el tráfico de mujeres? Efectivamente, se las recoge en el mundo subdesarrollado, pero se las vende en el mundo desarrollado. La violencia de género, que se da igualmente en todo el mundo. ¿Qué pasa por debajo de todo lo que los seres humanos somos capaces de andar? ¿Qué enfermedad tenemos en el cerebro social que hace que estas cosas… Porque estos datos a mí particularmente me desaniman. Me hacen pensar que tenemos un problema de fondo, muy de fondo, que no sé cómo se le mete el diente. Yo creo que son… que tienen algunas cosas en común y tienen algunas particularidades en los dos fenómenos que ustedes escriben. Por un lado, la violencia contra la mujer en general, así como la violación de las mujeres, no es un problema de sexo, es un problema de poder. ¿Cómo se ejerce el poder sobre el otro? En personas que es probable que hayan sido hombres, que hayan sido víctimas de violencia o testigos de violencia. Y eso se reproduce porque es la manera de entender cómo se relaciona con el otro. Hay sociedades que se añade lo siguiente. Cuando algunas personas le preguntaban a personas que estaban siendo juzgadas en algunos lugares del África por violaciones masivas, a mujeres de toda edad, desde niñas hasta abuelas, ancianas, o que asesinaban mujeres, la respuesta era, yo siempre aprendí de que la mujer era un ciudadano que no vale nada, que un ciudadano de segunda categoría. Por otro lado, el tráfico de mujeres, que es una esclavitud, una forma moderna esclavitud, que pasa en países desarrollados pero también, lamentablemente, en países subdesarrollados, tiene que ver con que, es tremendo lo que voy a decir, porque es uno de los tres mercados más importantes, el de droga, el de armas y el tráfico de personas, donde el 90% son mujeres pero también hay de hombres. La venta de niños en algunos países, porque familias tan pobres que venden niños que luego son traficadas. Entonces, acá hay una conjunción de razones. Y yo creo que tiene que ver con que, de nuevo, no lo hemos enfrentado adecuadamente. Yo creo que no es una solución fácil, hay personas que sostienen que los seres humanos tenemos la violencia como un mecanismo natural, y que más bien lo que las culturas desarrollan es aprender a cómo se relacionan con eso. Porque la violencia se refiere naturalmente, por ejemplo, al acto de defenderse ante una agresión, o al sentirse agredido. Pero todos aprendemos y tenemos parte del cerebro, además de la cultura, que nos educan de saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Hay algunos que no, que se confunden y que hasta el día de hoy no saben lo que está bien y lo que está mal. Pero yo soy una convencida que aquí hay elementos muy perniciosos como el tema del dinero en estos mercados. Poder y dinero. Poder y dinero, sí. Y, por otro lado, no hemos tenido intervenciones suficientemente prolongadas. ¿Cuál fue mi experiencia al conocer una mujer que tenía una NG en Cambodia, donde rescataba chicas y las, llamé morelas, yo diría, rehabilitaba emocional y socialmente. Y ella era una chica que había sido traficada desde los nueve años, obligada a prostituirse, ¿no?, en Cambodia, donde logró arrancarse a los 19 años, donde trató de arrancarse muchas veces y casi la mataron y logró arrancarse. ¿Y qué es lo que me decía ella? Y algo que a mí me hizo mucho sentido también con los programas contra la violencia. Estoy pensando en los niños, más que en la víctima directa de la mujer. Porque esos niños van a reproducir ese patrón de comportamiento y, además, tienen muchas más dificultades de inserción escolar, emocionales. Muchos tienen, no todos, no quiero generalizar, caen en una actitud media asocial muchas veces. Y no hay intervenciones de larga data. Yo busqué estudios longitudinales de larga data que demostraran que esas familias habían sido apoyadas por largo tiempo. Porque esa mujer camboyana me dijo, se requieren intervenciones de larga data. Y uno de los problemas que hay es que los gobiernos nunca hacen intervenciones de larga data. Hacen, ya, un año, cuatro meses. Actuaciones de emergencia. Sí. Y creo que ahí estamos fallando y que tenemos que hacer algo. Y yo estoy tratando aquí de impulsar, de mirar cómo de verdad podemos tener resultados efectivos, ¿no? Porque uno se pregunta cómo es posible. Son asuntos todos de muchísimo calado y, por lo menos, por lo menos. Hay dos asuntos que yo también tengo muy, estoy muy obsesionado, imaginando que tal vez algún día se pueden acabar. ¿Acabará algún día la prostitución? ¿Cómo acabó la esclavitud? ¿Cómo acabó la tortura? Uno debería pensar que sí, ¿no? Porque se supone que... Bueno, yo últimamente no he estado estudiando por qué un hombre concurre a un prostíbulo. Es, dicen, la profesión más antigua de la Tierra. Bueno, la esclavitud es más o menos de la misma época. De la misma época. La diferencia es que con la esclavitud yo creo que ha habido como... En la evolución del ser humano fue vista como una violación de derechos a grupos importantes. Generalmente eran los perdedores en las guerras, ¿no es verdad? Los sectores que estaban más discriminados. Hay que pensar que en la época de Aristóteles se pensaba que había unos más iguales que otros, ¿no? Y dentro de los no iguales estaban las mujeres y, qué sé yo, y algunos otros sectores, algunos otros grupos. Entonces, digo que en cambio en el caso de la prostitución es algo como más individual, ¿no? Es como una transacción supuestamente voluntaria entre dos individuos que hace más difícil la connotación social, política, como de una violación de derechos humanos, ¿no? Entonces, hay países donde se ha planteado esta discusión con mucha fuerza y hay otros países que no, donde no hay acuerdo social frente a este tema, ¿no? Ahora, uno tendería a imaginar, y a lo mejor estoy siendo ingenua yo con eso, porque probablemente detrás de lo que un hombre, porque generalmente la prostitución es más frecuentemente femenina, busca a una mujer que ejerce el comercio sexual, ¿cuáles son sus motivaciones más internas que uno le permita pensar? Porque yo, desde una mujer que ya tengo mis años y que he visto la evolución de la sociedad, o sea, uno tendería a imaginar que en una sociedad donde jóvenes tienen mucho más libertad en estos terrenos, no habría como, la comilla, necesidad que pueda haber existido. En Chile hay una película muy bonita que mostraba cómo en los años, hace muchos años atrás, el dueño de un latifundio, por ejemplo, ¿no? De una gran hacienda, llevaba a su hijo en el pueblito más cercano al prostíbulo para que se aprendiera, como si se hiciera hombre, ¿no? O sea, había como ese concepto. Hoy día eso no sucede, digamos, ni en el campo ni en la ciudad. Los jóvenes son mucho más abiertos en su expresión de la afectividad y de la sexualidad. Pero yo creo que... Y hay el último problema, nuevamente, de la pobreza. Porque cuando yo trabajé en la Comisión Nacional del SIDA, sí trabajamos harto con mujeres que ejercían el comercio sexual y con muchachos que ejercían el comercio sexual. Y se trataba de buscar otro tipo de trabajo. Y la respuesta de algunas era, mire, en un día gano más que lo que gano un mes trabajando de cajera en un supermercado. Entonces, por eso digo que hay un conjunto de factores que hace complejo. Y otro asunto que también pienso, como estamos proyectando el futuro a la imaginación, yo pienso lo que podrá perfectamente acabar un día es el aborto, porque no habrá ningún embarazo no deseado. El ideal de la humanidad tendría que ser que ningún embarazo no fuera un embarazo deseado. Usted es médico, usted es doctor. No me diga que la ciencia no va a permitir que se llegue el día a que todos los embarazos sean deseados. Y que, por tanto, no haya ni que considerar esa posibilidad. O sea, la ciencia ya hoy día da posibilidades para que no existan embarazos no deseados. Hay sistemas de planificación familiar, hay píldoras del día después, hay muchas cosas que son súper efectivas para que eso no suceda. Se requiere educación sexual a los jóvenes, ellas y ellos, no solo ellas, para que efectivamente eso no suceda. Pero de nuevo, fíjese, Iñaki, se me soltó el anteojo, así que estoy tratando de arreglarlo. A veces las cosas son más complejas. Porque también uno a veces descubre que hay chicas que quieren embarazarse. Que quieren embarazarse, embarazo adolescente estoy hablando, porque sienten que tienen algo que es bello. Entonces yo creo que, de nuevo, educación, clave. O sea, una mujer tiene muchas más oportunidades. Puede ser madre si quiere serlo. Y si quiere hacer un embarazo deseado. Pero muchos de estos embarazos adolescentes no son planificados. Algunas sí, pero la menoría. Pero si una chica sabe que tiene oportunidad en el futuro, y por eso es que estamos haciendo educación gratis, ¿no? Y tratando de que haya calidad, seguramente esos embarazos fortuitos no van a ser. Si tiene educación sexual, si tiene oportunidades para el futuro, si sabe que las mujeres podemos aspirar a las mismas cosas que los hombres, probablemente la proporción de embarazos no deseados, puede haber embarazos no planificados, de repente sucede hasta en las parejas casadas y todo eso, ¿no? Yo creo que va a disminuir fuertemente. Y en esta nueva sociedad, quería preguntarle también, ¿cuál impresión tiene usted si se va a alterar o no el rol de la mujer en una sociedad en la que ahora se van a dar? Se están dando ya circunstancias completamente inimaginables hace unos años. Vamos a ver. Un matrimonio que a su vez es segundo matrimonio después de un matrimonio con tres hijos de un caso, otros del otro, dos padres, tres madres, ocho hijos, un nuevo lío. Nosotros decimos los tuyos, los míos y los nuestros. Lo que tal es que la genética está en este momento permitiendo un bebé in vitro por inseminación a una mujer, pero que otra mujer ha sido con el esperma de otro varón, con dos padres adoptivos y con dos padres biológicos. Es decir, toda esta nueva, en fin, extraordinaria revolución que se está produciendo, ¿va a alterar el rol de la mujer, presidenta? Yo creo que no hay un rol, no debiera haber un rol de la mujer y un rol del hombre, sino que nosotros debiéramos propender a que en la sociedad del futuro, hombres y mujeres puedan hacer aquello que les parezca lo más válido. Es decir, estábamos hablando, ese hombre que quiere quedarse en la casa cuidando a su hijo tenga el pleno derecho. Esa mujer que quiere quedarse cuidando de la casa de su hijo tenga el pleno derecho, pero no porque no tiene otras alternativas. ¿Y por qué no ha habido eso nunca? Es decir, yo sí conozco mujeres que han dicho, he estudiado mi carrera, pero francamente yo lo que quisiera es quedarme en mi casa a cuidar a mis hijos. No he conocido nunca a ningún hombre que dijera, yo he estudiado mi carrera, pero de verdad, yo quisiera quedarme en mi casa a cuidar a mis hijos. Nos hace reír, además. Sí, lo que pasa es que, claro, una vez un empresario en Davos me dijo una cosa parecida y yo le dije, ah, no, pero lo que usted quiere es tiempo libre para andar en su yate, salir a jugar golf, pero no para cuidar a sus hijos, ¿no? Porque ese hombre entendía el problema, pero claramente no, no, no. Yo creo que efectivamente es una mezcla, es una mezcla de socialización cultural que hace que supone que este es el rol de la mujer. Socialización cultural donde el hombre es el proveedor, ¿no? Entonces, si yo no proveo, yo estoy incumpliendo mi rol social. Algunos que, francamente, les genera falta de interés, ¿no? Sin embargo, también conozco la experiencia tanto en padres que han hecho... Nosotros tenemos una licencia maternal parental para el padre de cinco días, ¿no? Obligatorios, ¿ah? Obligatorios, pero no lo toman todos, lo toman... Por ejemplo, en mi gobierno anterior, los dos ministros lo hicieron, ¿no? En Suecia yo conocí un general que venía volviendo de su permiso parental. Y muchos descubren lo maravilloso que es el apego con los niños, ¿ah? Y les encanta y les parece extraordinario. Y yo creo que nos falta mucho más. Y yo cuando, en época de dictadura, trabajaba en una ONG que veíamos niños víctimas de estados de emergencia y había un montón de presos políticos y, claro, cuando iban a la visita, los de la familia, ellos se dedicaban a estar con la señora, le hacían poco caso a los niños. Entonces nosotros, digamos, hablamos con la gendarmería y con la cárcel para que el día miércoles, creo, era el día de la familia, pero que hubiera un día especial para los niños. Y ver a esos hombres grandotes, adultos, ¿no? Presos por sus ideas políticas, revolcándose en el piso, jugando, encontrando el placer de ser padre, aunque fuera en ese momento a nivel de juego, ¿no? No era el padre que le ayudaba a las tareas porque no estaba en la casa. Entonces, yo siento que los hombres están perdiendo una maravillosa oportunidad. Usted decía que nunca ha tenido la obligación de elegir, ¿no? Y yo creo que... No, que me hacía impresión haber conocido a tantas personas, colegas mías, que habían tenido que hacer algo que yo no había tenido que hacer. Usted no había tenido que hacer. Por eso le digo que yo creo que también el que podamos incentivar a través de medidas específicas, claro, Suecia tiene como tres meses de permiso parental, nosotros en Chile no nos podemos dar ese lujo, ¿no? Pero yo creo que uno va incentivando el generar... Porque las leyes no cambian la cultura y las conductas. Pueden ayudar, pero no son suficientes. Ir generando esos espacios... Ahora, yo soy un optimista en eso porque yo tengo la sensación que las generaciones jóvenes tienen una mirada distinta de la que fue mi generación. A pesar de que yo... Porque tuve una madre que me dijo cuando era jovencita, tú puedes hacer de todo. Si quieres te casas y eres madre, pero esa no es tu rol en la vida. Tu rol en la vida es hacer lo que tú quieras y ser lo más feliz posible. Y mi madre trabajó toda la vida. Parece que cuando era muy pequeñita estuvo un tiempito. Para mí era un modelo a seguir. Y por eso el desarrollo de modelos importantes, de roles, modelos, creo que es clave. Cuando los hombres y los niños empiezan a mirar que sus madres trabajan, que sus madres pueden hacer A, B, C o D, que pueden estar en la política, yo creo que vamos a tener un cambio muy sustantivo. Y yo veo que las generaciones jóvenes están mucho más abiertas en este sentido. No sé en España, pero hasta en Chile lo veo, que todavía en algunos temas... un cambio tremendo. El siglo pasado ha sido... El gran cambio del siglo ha sido para la mujer y el siglo venidero lo será también. Pero los elementos de resistencia son tan profundos y me pregunto también si en última instancia el modelo dominante en el mundo actual, que es el modelo de la cosificación, la banalización, el éxito, el dinero, estos elementos que están imperando, no son finalmente unos factores que se oponen, que dificultan esto que estamos diciendo. O sea, digamos, convierte a la mujer en cierto sentido en una especie de muñeca en el juego al que estamos ahora refiriéndonos. Absolutamente. Yo coincido plenamente en eso. Porque justamente empuja hacia un cierto estereotipo. Pero además este tema de cosificación, de banalización, de mirar a la mujer como objeto, como símbolo sexual y todo aquello. Y a ti también es importante trabajar, y a Gina Davis estaba trabajando en Hollywood con los guionistas, con los productores del film para ir cambiando ese estereotipo e ir mostrando mujeres poderosas. Porque lo que uno puede ver en muchas películas es mujeres profesionales, mujeres que juegan distintos roles. Lo que todavía hay un poco en el país es mujeres poderosas que inspiren a otras a seguir el camino de sus sueños y de sus anhelos. Entonces, yo creo que lo que pasa con el tema de la igualdad de la mujer, igualdad de derechos o de oportunidades, es que no hay un botón que uno pueda apretar, una tecla que uno pueda apretar donde todo se resuelva, sino que está todo tan imbrincado unas cosas con otras. Pero yo vuelvo a pensar en que primero hay que hacer muchas cosas, hay que tener una perspectiva de género transversal, pero lo más importante de todo es que aunque no haya la receta mágica ni la vacuna es que hay que empezar a actuar lo antes posible. Sí, bueno, y las preguntas ya finales, una la referida a las posibilidades que la nueva manera de entender la sociedad que se está construyendo, porque cambia todo a gran velocidad, dicen que va a dar más oportunidad a la mujer, el trabajo más en grupo, más compartido, los tipos de tarea que ahora se van a través de las redes sociales, viviendo de otra manera, dicen que se adaptan un poco más al mundo de la mujer, dicen. Dicen también que la manera de gobernar puede ser diferente de las mujeres, eso ya le puedo interpelar directamente a usted. ¿Hay una manera diferente de gobernar si es mujer o el estereotipo del gobernante se apodera del gobernante o de la gobernante, sea hombre o mujer, finalmente uno se coloca en el molde del que manda? A ver, el gobernante tiene que tomar decisiones, tiene que tomarlas, ¿no? Y eso no importa que sea hombre o mujer. Lo que, ya hay una gran discusión sobre esto, y hay gente que cree que hay liderazgos probablemente femeninos, y hay gente que cree que no es así, y que hombres y mujeres pueden ser igualmente o autoritario o al revés, participativo, dialogante, y es cierto, yo he conocido hombres muy dialogantes, muy inclusivos en la toma de decisiones, y he conocido mujeres autoritarias, sin embargo, yo creo que, no sé si porque ha habido menos experiencia histórica, tengo la impresión de que las mujeres tienden, tal vez porque han sido excluidas, todavía a ser más inclusivas que excluyentes, y tienden a, insisto, hay de todo, toda generalización es un error, tienden a escuchar, a escuchar distintas opiniones antes de tomar una decisión, pero, y así esperamos de cualquier gobernante, toma las decisiones que tiene que tomar, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando yo era ministra de defensa, estaba hablando por teléfono con mi madre y entraba un edecán, o yo lo había llamado, y el edecán me decía, yo le decía, por favor, ¿me podría usted traer tal cosa? Entonces mi madre, que estaba al teléfono, me decía, ¿será bueno que digas por favor? A lo mejor van a encontrar que eres débil. Y yo le decía, no importa, yo tengo mi manera de ser y ejerzo mi liderazgo a la manera que soy yo. Y creo que eso es mucho más legítimo, ¿no es verdad?, que tratar de meterse en el estereotipo. Pero también he conocido mujeres en sindicatos que me han dicho, o yo me comporto como ellos o ellos me destruyen, pasan por arriba mío. Entonces yo hablo fuerte, digo palabras feas, porque así me entienden y así me respetan. Yo nunca he optado por eso, he optado por ser yo. Soy mujer y tengo mi forma de ser como mujer, pero también he conocido mujeres, tengo que reconocer que no son iguales. Lo que sí creo es que como nos aguardan debates de una extraordinaria profundidad, la longevidad, la maternidad de nades avanzadas, la muerte y cómo llegar a ella, los debates éticos respecto a todos los temas relacionados con inteligencia artificial, etcétera, nos aguardan debates formidables, sería desde luego desear que esos debates se hicieran con la mujer en primera línea de participación. Eso sería imprescindible, sería terrible que esto se hiciera sin que la mujer participara de una manera intensa en los debates gigantescos que se avecina, que son además de gran profundidad. Yo creo que sí, que es clave que las mujeres sean parte de ese debate en todos los niveles, a nivel de las distintas comunidades, no es verdad, de la organización social que existe en cada país, a nivel de los congresos porque muchas de estas discusiones después se transforman en leyes de la república y resulta que todavía estamos tan poco representados en los parlamentos. Entonces las leyes salen más bien con una mirada más desde la perspectiva y experiencia masculina que femenina y muchas veces se discuten temas como derechos sexuales y reproductivos de las mujeres discutidos por hombres que nunca van a parir y nunca van a tener una situación de esa naturaleza. Yo creo que necesitamos mujeres en todo. Nosotros estamos en un proceso participativo para crear una nueva constitución y nosotros se está haciendo a nivel local como de abajo hacia arriba. No es que yo haya entregado un documento y discuten el documento sino cuáles son los valores, los principios, cómo queremos organizarnos como sociedad, cuáles son las responsabilidades, los derechos pero también los deberes. y fíjense que hay un número muy importante de mujeres que están participando y no me refiero a tan solo profesionales, estoy hablando también a nivel como de la base social y yo creo que ese es un debate particular pero que en el fondo uno está debatiendo de grandes temáticas y yo creo que tal como usted dice el mundo que se nos viene es muy complejo, es muy complejo. Le pido una última pregunta, siempre la pregunta última es imaginando un deadline de 20, 25 años que es donde hemos situado nuestro mid deadline aproximadamente, sueñe un poco en voz alta desde la perspectiva de la mujer, imagínese que se han cumplido sus sueños, ¿cómo es dentro de 25 años el mundo o la mujer en el mundo? Yo esperaría que en 25 años más este mundo sea un mundo en movimiento, en relación, pero donde los derechos humanos sean respetados, donde las personas tengan dignidad, no es verdad, donde tengan acceso a los bienes y servicios esenciales y donde la mujer efectivamente tenga acceso a esos bienes y servicios esenciales, donde pueda vivir una vida libre de violencia y donde pueda ser una parte muy importante del desarrollo de las sociedades como mujer, como ciudadana, como trabajadora, como empresaria, como madre si quiere, pero que esa mujer tenga justamente, así como quiero para los hombres lo mismo, esa mujer tenga eso. De verdad, de verdad, Iñaki, tenemos tantos desafíos que voy a usar un ejemplo futbolero. ¿Qué equipo de fútbol va a ganar un partido? ¿Qué selección nacional va a ganar un partido con la mitad de sus jugadores? Ninguna. Incluso es más de la mitad. Yo creo que los desafíos son enormes y necesitamos a hombres y mujeres plenamente, plenamente parte de ellas y asegurar la igualdad efectiva de las mujeres porque creo que de lo contrario capaz que nos podamos responder de forma adecuada a estos tremendos desafíos que tenemos. Presidenta, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Continuando con el símil futbolístico, a estas alturas del partido no está de mal recordar lo siguiente. Solo el 10% de los gobiernos del mundo está en manos femeninas. Una de cada tres mujeres sufre violencia física o sexual en un grado u otro. Y la brecha salarial de género se cifra en un 30% en los países desarrollados. Y ya en tiempo de descuento. ¿Seremos capaces de desempatar a favor de ellas? ¿A favor de las mujeres? ¿En última instancia a favor de todos? El reto para el futuro es crear ciudades mejores y usar la tecnología y la tecnología para hacerlas más silenciosas, más limpias. Creo que el espíritu humano es incontenible. Si nos fijamos en unos niños jugando con unos bloques, pondrán uno encima del otro hasta que se caigan. entonces vuelven a intentarlo. Creo que eso es el espíritu humano. ¿Qué cree usted que nos espera más? ¿Grandes, maravillas, prodigiosas de la arquitectura creativa o más soluciones de otro corte, más relacionados con fenómenos de sostenibilidad, etcétera, más allá que creatividad? Pienso que cualquier cosa que pueda elevar la calidad de vida de los habitantes del planeta, creo que eso es creatividad. ¡Suscríbete al canal!